Música ¿De quién es usted? ¿A quién ama usted? ¿O a quién pertenece usted? ¿Quién prende esa luz de sus ojos? Propicia esa hermosa sonrisa ¿Quién suele anidar en los brazos de usted? Simplemente vive con usted ¿De quién es usted? ¿A quién besa usted? ¿Cuándo hace el amor usted? ¿Quién busca el momento preciso? ¿Que usted necesita de un beso? ¿Se adueña de todo lo suyo? ¿Entonces yo no puedo conquistarla a usted? ¿De quién es usted? ¿Por qué le permite que ande tan solita a usted? ¿Quién es dueña de toda usted? ¿Si acaso es consciente de cómo hoy tan bella es usted? ¿De quién es usted? ¿Quién la enciende a usted? ¿Con quién duerme usted? ¿Que no se imagina lo mucho y lo tanto que yo amo a usted? ¿De quién es usted? ¿De quién es usted? Tal vez no se imagina lo que siento por usted Creo que ha llegado el momento de decir lo que pienso de usted Tal vez no se imagina lo que siento por usted Conquistar la duda Conquistar la duda y otra vez Con tus besos se imagina lo que siento por usted ¿Por qué le permite? ¿Por qué le permite? ¿Por qué le permite que ande tan sola a usted? Si usted me deja yo la puedo querer ¿Oíte bien? Querer De Venezuela Carlitos Flores Como dice Oscar Salgoso ¡Cuidado! ¡Cuidado! Compistar, guión spaceship Pecadilla ¡Aj겠죠, guión! ¡Ah, pará! ¡ParaMete! ¡٠! ¡Tal vez que no lo más te abren! ¡Gracias dejándome que fallen en casa! ¡Agrirez a 20-40 dije esto! ¡ParaMete! ¡ParaMete! ¡Yoooh macob었다! Todita, que no se imagina, lo mucho y lo tanto que yo Amo usted, de quien es usted, de quien es usted